¿Cómo va a ser un buen día? ¿De qué? Siii... Mira, coño. Son más feos que con sombras. Suena bárbaro, ¿no? No. Cómo va a ser feo, si... Espera vos, cuidado. Escucha eso. ¿Escuchas el video o no? ¿Escuchas el video o no? ¿Si? ¿Escuchas el video, no escuchas? No, no, no... Cuidado, eh. ¡Cuidado! que pico un gorro parece, mira boludo que chota eso boludo mira que pico un gorro parece, mira boludo que pico un gorro parece, mira boludo qué pico un gorro parece, mira ¡Suscríbete al canal!